¿Qué es la biotecnología? Y temas de obtención de nuevas especies para implementar estas tecnologías para que lleguen tanto al agricultor como a las empresas que estén interesadas. El parque científico tiene un fuerte departamento en IMAX de Masí en el que pertenecen empresas del mismo sector al nuestro. Eso nos beneficia porque nos da la posibilidad de compartir ideas con cada una de estas empresas e incluso poder realizar distintas colaboraciones de investigación. Además, estamos iniciando la creación de un sistema de producción propio a pequeña escala con la intención de futuro poder crecer. Desarrollamos como un vivero también para ofrecer diferentes variedades que en este momento son difíciles de conseguir a nivel de vivero como puede ser el caso del agarrobo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!